Hola 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 El chico El chico El chico Pero llámame El chico El chico Me acuerdo Me acuerdo el gasto de sonrisa Tú me lo explicas No te lo vas a hacer Aquí estamos combinando unos frescos ¿Qué estilo? Estilo este Es un estudio Me sé, pues no hay que comprar Ven acá, Dios ¿Dónde? Dino, Dino Me encanta el calor Como van a quedar hecho? Vamos a quedar... Dello, Dino Bien, Dino Sigue chino, explicando, ¿qué le escuchaste a...? Llevan guayabas, fresas, a la cámara, pero supongo que soy anónima. No, 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 no. Hasta su chef sale un pincho de... ¿Tienes trenes? ¿Tienes? ¿Montifilla? ¿Sabe? ¿Pero no me voy a quedar? ¡No me voy a quedar! ¡Champán, güey! Vamos a ver el bici de la Skylar Mira, amigo, ¿ahí? ¡Viva la mesa, ¡viva! ¡Viva la mesa, viva la mesa! Me va a dar la torre Esto no está aquí, pero como dulce Quiero cambiar el menú French Toast Voy a poner en el menú French Toast Guayama Southern Y el sistema Se nos vino el bici